Escúchame, 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 ya Escúchame a mí Los atunes Por la grabadora Tú me ofreciste un equipo de sonido Eh, eh, sí, sí, es que Este es un equipo de sonido realmente, mira Tiene para poner música, tiene cassette, lo que tú quieras Ya no se usa cassette, Michael Eh, sí, pero es que A mí que sirve para lo mismo, igual puedes escuchar música Mmm, mira, hagamos algo Ya Te doy Una lata de atún Una lata por la grabadora Una lata de atún te puedo dar No, pues no me alcanza, sí Es que no, 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 no estoy buscando una grabadora ahorita De hecho me estoy alcanza mucho Sí, sí, es que una lata solo me va a alcanzar una semana No, no, no sé, loco Es que no tienes algo más para ofrecerme, no sé Algo que sí me interese, ¿me entiendes? Porque esto no me interesa Esto sí lo piden, porque hay unos chicos de la facultad de medicina Que me la están pidiendo Pero tú eres mi pana, al final Por eso traté de ese negocio contigo Eh, sí, pero es que mira la grabadora Coge la grabadora, papi Papi, de verdad te va a funcionar Cógela ya Pero ni siquiera si funciona o algo Pruébala No, sí funciona, obvio Esta de aquí tú la llevas a tu casa y la pruebas Ya, ya, a ver, conéctala y a ver si qué tal suena Eh, no, pues ahorita no la vas a probar Mejor la pruebas en tu casa No, no, no O sea, si no me la puedes probar Entonces Siento que esto de aquí tendría que irse para otro lado No, no, no Espera, espera, déjame pensar Déjame pensar Espérate Es vieja, para colmo No es vieja Es como clásica Clásica se dice ahora No, no, no Espera, espera Ya sé Déjame pensar en algo para replatearte Ya Ya sé, ya sé Dame un segundo Ya Ya verás Justo tengo unos zapatos nuevos Pero nuevos, nuevos Nuevos, nuevos ¿Seguro? Sí, sí Ahí si me cambias por los dos atunes Ahí sí, pues de uno Ahí te pongo el otro atún O sea, si son nuevos Todavía está el aceite también ¿Cómo el aceite? Sí, sí Pero si son nuevos No, sí, sí Obvio, son nuevos Dame un segundo, nomás Es que los tenía por aquí abajo Espérate Ya, a ver Los traje porque yo sí dije De pronto te vayan a interesar Pero realmente como que no me recompensa el valor, ¿no? Ahí sí podemos hacer negocio, loco Espérate ¿Qué? Aquí está el uno Espérate, el otro Es que están metidos en aquí un bolso que tengo Y aquí está el otro Ya ¿Con esto viniste? ¿Por qué eres loco? Eh, no, no ¿Esto lo tenías puesto ahorita, pues? Sí, pero me los puse para como ablandarlos Porque están un poco duros ¿Qué es cuero? Pero estos son los que tenías puestos, pecojudo No, pues yo como vení puesto Los zapatos que son nuevos ¿Tú tenías puestos estos zapatos? ¿Cómo vas a decir que son nuevos? Eh, no Son nuevos O sea, rebreras son nuevos A ver, a ver Ayúdame, oye De verdad Ya, hagamos algo Te voy a ayudar ¿Ya? Los dos atunes Por Las dos cosas Eh No, pues que No me alcanza, mi hijo De verdad O sea, si no se te cambiara Pero es que no me va a alcanzar Bueno, entonces no pasa nada No, no, no Pepe, pepe, pepe 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 Dale, dale Cambiemos ya Está bien Me hago mis zapatos Estoy aquí Eh, tu camiseta también Es lo único que tengo No, no, no No, no, no No, no No, no No No